Música Pues estamos aquí en el church Y hemos hecho un dibujito en grande, vale? Y ahí está la maica la cerda No, 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 no Estamos en el church Y hemos hecho un dibujito en grande, vale? Y ahora lo vamos a sufrir Tía Hoy había Bible study, vale? Y además estaba te Esther, te Ana Que quiere que te toquen el pelo A mí, que parezco una piña A te Maica, te Jasper, cuya Alex, cuya Dani Cuya Bon y voy a Teron, vale? Aquí está nosotros, a te Esther con un palo Porque es viejita ya Vale, aquí Aquí está te Maica Maica la cerda No, no, no es a te Maica Es que me ha dicho un nombre Yo no quería ponerle Te Maica la cerda Así que Y este es un novio Que es un elefante Que tiene un perocito aquí, vale? Aquí está Jake Malamame Y este es el church Esto es Shinchan O un intento de Shinchan Que parece más un mono, un delfín Aquí está la puerta mágica El gorrocoptero Un dorayaki Y doraymons Hecha por Y ya está No, tienes que introducir los personajes A te Esther Dice que guau Coy a Jerov Dice hola muy buenas A te Ana Quiere que le toquemos el pelo Coy a Bon Alu Akbar Yo Que si Gloria No, yo no quiero ser Gloria Coy a Dani Pi Yo sola A te Maica Que tiene hambre Coy a Alex Nein Nein Y ya te vayas a ver Estos Y ya está Ahora sí Surfi Creo que salí Más fotos Yeah Yeah Camila Mira los golosos No No Los golosos No 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 Trae Mama Mira 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 Tok Mira 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 ¡Eeeeh! ¡Date la vuelta! ¿Qué es eso? ¿Es el alcohol? ¿El chocolate? ¡Eeeeh! ¡Tres, uno, ya! ¡No ha pasado! ¡Ese! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, mi madre! Estamos en Coiko Grid Y bueno, ya sabéis The drill Movil, foto, bla, bla Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Esta salsa está buenísima Ido bomba sexy Con queso empanado No me acuerdo qué era, lechuga y algo más han dado toallitas para las manos que huelen a aguacate a ver que tal están huela Oreo no me digas ok ok dios mio que bueno esta sabe como que bueno esta a que si somos unos gordos este es el segundo que guapo es mi cámara ya ya lo veo chameleos por cortesía de la casa un tipo de servicio increíble uno de los mejores muy muy recomendado chapchi chameleos por cortesía de la casa chameleos por cortesía de la casa chameleos por cortesía de la casa feliz navidad aquí y si de parte de mama y papa lo veis otro perfume mira como el año pasado si yo no lo sabía ya lo veo por la mañana es igual gracias disco duro lo que necesitaba gracias mira eso es lo que le hemos regalado a mi tía Bueno, no lo enseño, pero era un jersey y unos calcetines calentitos Buenos días, feliz navidad Es 25 de diciembre y ya hemos acabado la misa Y ahora pues no sé si vamos a comer fuera o no Porque mi hermano desafortunadamente trabaja hasta las 5 Así que no sé si hay planes de la familia Pero quería grabar porque le voy a dar regalos a Jerome Y seguramente quiere que haya constancia de esto en vídeo Así que vamos a ver su reacción Espero que le guste porque creo que no es suficiente Ya lo sé, que te tengo que grabar Gracias mi amor Y no enfoca, no te quiere la cámara ¿Qué es ropa? No me digas ¿Se puede saber qué es? O sea, uy Te ha quitado de calentar mucho Chivos, qué guapo Me encanta, me encanta Quería comprar una así, tío Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta De verdad, de verdad De verdad me encanta, me encanta, en serio Vale El tema habría que flipar Me queda, incluso me queda bien ahora No, después de este ya No sé si es para tanto No sé, seguro que te compré guapo ¡Wow! Quiero comprarme otra así, tío Quiero comprarme una así de cuello alto encima ¡Hola! ¡Ya ves! Es que no te veía con cuello alto de color negro Como ahora, tío ¡Qué dices! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Se cae! Es una bestialidad esto Está muy bueno Pero está súper pringoso La mañana es allí Es buenísima Es fe Ya podéis ver, mira cuánto ha cogido Pero, jolí Pero he cogido para la fiesta de esta noche En el pijama aparte Así que es un win to win A Tetris ya ha pillado una hamburguesa sin carne Es la primera vez que lo digo Está muy bueno Veggie sandwich Dice veggie sandwich Te lo imaginas así con pan de molde y tal Pero no, es con pan de hamburguesa De hamburguesa Y eso no son salvos Eso es una hamburguesa sin carne En total, se han engañado Me han engañado Así es lo tranquilo que está la calle en mi barrio Cuando es fiesta y no hay nadie Precioso, ¿verdad? Me encanta Ya 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 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Maloma! 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 Hola muy buenas, hoy estamos aquí en un nuevo video porque vamos a aprender a hacer cojitos caseros primero de todo necesitamos tres ingredientes una es hierbabuena otro es negrita y otra cosa la bebida semenal muy bien bueno, tenemos esto es más bonita añadimos el semenal es que no se cae ¡Tío, tío, tío, tío! añadimos la hierbabuena huele más marihuana hierbabuena huele muy bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.